¿Necesitas, Cristian, preguntar algo, papi? ¿Te escucho? Bueno, mi amor. Repito, aquí están los dos animalitos más traviesos de todo el bosque. Con saltos y cabriolas pasan de una rama a otra sin miedo a caer. Punto y aparte. Ahora, coma, en otoño. ¿Estás copiando, Andresito? ¿Ya acabaste? Ahora, en otoño. Bueno, mi amor. Andrés Pérez pregunto. ¿Buscan comida para pasar muy tranquilos el invierno? Por filas con los micrófonos. Cerremos los micrófonos, que se escucha mucho ruido interno, por favor. Ahora, insigna de admiración. Colatiesa. Cierra, insigna de admiración. Hacen un guioncito. Chilla, castañuela. Guión, coma. No, no, no. Mi amor, el día miércoles no dejamos tarea. Bueno, habíamos dicho que son refuerzos. ¿Listo? Comprensión de lectura. Bueno, abrimos signo de pregunta. ¿Cómo está tu nido? ¿Cómo está tu nido? ¿Cómo está tu nido? Punto aparte. Un guioncito y abrimos signo de admiración. Guión, o, coma. Muy bien. Contesta con la tiesa. Guión, tengo avellanas. Tengo avellanas. Coma. Nueces. Nueces con C. Bellotas. Bellotas. Puntos suspensivos. Cuando llegue el invierno. Me parece que no pasaré ni hambre ni frío. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos con una serie de preguntas relacionadas con esta lecturita, con la tiesa y castañuela. ¿Listos? ¿La están viendo? Dime, mi amor. Ahora, vamos a copiar. Entonces, escribimos actividad. Contestar las siguientes preguntas. La primera es. Hola, tiesa y castañuela son dos. A, B, C y D. A, niños. B, amigos. C, animalitos de trapecistas. Muy bien, Tobar. Punto número dos. Léamela, Quevedo. Bueno, ¿vamos con el primero? Sí. Bueno, mis amores. Sí, mi reina. Dime. Bueno, entonces le doy cinco minuticos para que copiemos. Pilas con la ortografía, por favor. Cuéntame, mi amor. No, mi reina, se lo hacemos ahí en el cuadernito. Por eso estamos trabajando en la clase. ¿Listos? Yo lo subo a la plataforma para aquellos niños que no pudieron ingresar el día de hoy. Entonces, yo lo subo. Pero, yo lo recomiendo y felicito a todos los niños que se conectan a sus clases virtuales. ¿Listas? Cuéntame. ¿Cuéntame? Sí. Y entonces, ahorita empiezo a preguntar punto a punto. ¿Listas? Pilas que yo califico también participación. Bueno, y es un cuentico muy sencillo. Muy fácil de entender. ¿Listos? ¿Listos? Bueno. Mientras terminamos ahí, yo ahí rápidamente voy a hacer lo siguiente. Llamo listado y me dicen presente. Bueno, ustedes sigan copiando ahí. Qué pena. ¿Ariza Yojitan está? No. ¿Ávila Tomás Santiago? ¿Ávila está? Bueno, eso, mi amor. Muy bien. ¿Barbosa Helen? ¿Dónde está? Quiero ver la... Abre la cámara, Barbosa. Barrios García. Muy bien. ¿Dónde está Barrios? Blanco Cristian. Blanco. Casaya Simón. ¿Dónde está Simóncito? Cáceres, Dieguito. ¿Dónde está Diego? Es que no los veo. Ah, bueno, mi amor. Charry Eric. Yo vi a Eric. Muy bien, Eric. Laurita Espejo. También la vi. Franco Johan. Franco. No está. Willy. ¿Dónde está Willy? Fukene. William Fukene. Muy bien, Willy. Ya te vi, Willy. ¿Dónde está Karen Galeano? Karen. ¿Karen está? No. García Isabela. Garzón Yohitán. ¿Está Garzón? No. Giraldo Juliet. Giraldo. Yo voy a Giraldo. ¿Sí está Giraldo? Emanuel. Emanuel. Cristian Alejandro. Cristian Hernández. Muy bien, Cris. Hurtado Dieguito. Eso. Laurita Jiménez. Laura Camilo. Camila, perdón. Muy bien, Lauris. Julio Rodríguez. Ángelo. Jailin Sofía. Yo la vi. Ángel. Samit. Ángel Samit. Muy bien. Robinson. ¿Está Robinson? Muy bien. Paez Bogotá. Paez Bogotá. Heidy, Natalí está. Peña, Harold. ¿Quién? Peña. No, pero no me aparece. Peña, Harold. Pérez, Andresito. Pineda, Juliana. Uli. Prieto, Dilan. Quevedo, Cristian. Iñones, Angie. Muy bien. Ramírez Pérez. Aarón. Aarón. Reyes, Angie Lorena. Muy bien. Rodríguez. Adriana Lucía. Adrianita está. Romero Ferney. Luciani. Samuelito. 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 Muy bien, Sammy. Sánchez, Romero, David. Sierra Barreto. Muy bien. Tobar Andresito. Muy bien. Tobar Lunita. Vega, María Camila. Eso. Vergara, Carol. Yo la vi. Eso. Y Flores, Alex. Muy bien. ¿Alguien me hizo falta? No. Listo, mis amores. ¿Quién quiere iniciar con la pregunta número uno? ¿Rápidamente? A ver. Cristian Alejandro Hernández. A ver. Lee la pregunta número uno, Cristian. Apaguemos los micrófonos. Solo escucho a Cristian, por favor. ¿Apagamos micrófonos? Ya, Cris. Cristian, te escucho. ¿Apagamos micrófonos? ¿Apagamos micrófonos? ¿Apagamos micrófonos? ¿Cuál es? Muy bien. Animalitos. Está indicando María Vega. A ver. María. Punto número dos. María Camila. No, mi amor. En el dos. En el dos. María, dos. Lea el dos. En el nido de Castañuela hay. La dos. La dos, mi amor. Apagamos micrófonos. Cris, apaga el micrófono, mi amor. Estamos. Habla María. A ver. En el nido de Castañuela hay avellanas, nueces, bellotas. B. Está con la tiesa. C. Hay dos animalitos. Y D. No se sabe lo que hay. ¿Cuál colocaste, María? A. Muy bien. Ahora, ¿qué veo que estás indicando? Apaguemos micrófonos. Micrófonos, se escucha mucho ruido interno. Gracias. ¿Cuál colocaste, querédito? Para pasar el invierno. Muy bien. Ahora, ¿quién más? John Alex. John Alex, punto número cuatro. Alex. El cuatro. Laurita Espejo, entonces. El número cuatro, Laura. No te escucho, mi amor. No te escucho, mi amor. Escucho mucho ruido. Escucho mucho ruido. ¿Qué es? ¿Un qué? Un cuento. Muy bien. A ver, Carol Vergara, contéstame la otra pregunta. Sí, con tus palabras, explica por qué crees que con la tiesa no pasará hambre ni frío en el invierno. ¿Qué es lo que crees que con la tiesa no pasará hambre ni frío en el invierno? ¿Qué es lo que crees que con la tiesa no pasará hambre ni frío en el invierno? Muy bien. ¿Quién más? ¿Luciani? Porque están un... Exacto. ¿Ellos salieron a qué? A buscar todo el alimento. ¿Para qué? Para que cuando llegara el invierno... ¿Qué pasa? No. No te escuché, William. ¿John Ales está alzando la manito? Ah, Laurita, Laurita, cuéntame, Laura Espejo. Escucho un ruido interno, por favor. A ver, habla Samuelito. Indaga qué significa, ¿sí? Hazlo, léala, papi. Ya, mi amor. A ver, Samuelito. Uh-huh. Listo. Listo, Samuelito. Completa la, Eric. A ver. Eric. Completa la última pregunta, mi amor. Contéstala. Indaga qué significa. ¿Y qué? Bueno, y Luciana, ¿y qué animales colocaste, Lucy? Sí. Muy bien. ¿Quién habla? Muy bien, John Alex. Muy bien. Muy bien. Ay, ¿quién me contestó entonces? Ay, bueno, Alex Flores, pero sí. Muy bien, Alecito. Entonces, miren, mis amores, ya todos contestamos las preguntas, fue un taller de comprensión de lectura muy sencillo, ¿cierto? Pero que a veces si no lo sabemos leer, pues no podemos contestar esas preguntitas, ¿listo? No les va a quedar tarea, seguimos practicando lectura, mis amores, yo les voy a subir esto a la plataforma, seamos muy puntuales porque mire, algunos están hasta ahora ingresando y a qué hora será la clase, a las 10 y 30, ¿cierto? Entonces, bendiciones para todos, sigan así de juiciosos, los felicito por esa participación en la clase virtual, un abrazo y nos vemos mañana. Bueno, mis amores, feliz tarde, que estén muy bien. Gracias, pollitos, gracias, juiciosos. Chao, mis amores. Chao. Chaos. Chao, pollitos. Chao.